El resultado fue obtenido en un estudio de riesgo de apnea obstructiva del sueño en conductores de vehículos pesados, específicamente los que conducen patanas, camiones de más de dos ejes y autobuses de 40 pasajeros en adelante, quienes portan licencia categoría 4 dominicana según las características sociodemográficas, antecedentes de enfermedades y hábitos de salud en las personas que manejan este tipo de vehículos. El Ministerio de Salud Pública informó a través de una rueda de prensa que la investigación fue realizada por la Dirección de Investigación en Salud a 124 conductores, de los cuales 16 correspondientes al 13% presentaron riesgo de apnea del sueño. De estos, el 87.5% tienen problemas de obesidad, el 19% sufre de hipertensión arterial, el 56% consume bebidas alcohólicas y el 50% confirmaron que usan el celular mientras conduce. Además, se incluyeron otros indicadores como horas de trabajo, cantidad de horas de sueño durante y antes de estar al volante, medidas antropométricas, grado de somnolencia, antecedentes de enfermedades, consumo de sustancias prohibidas, actividad física, entre otras características que la institución consideró importantes para determinar factores de riesgos asociados a los accidentes. Al presentar el estudio, en la acostumbrada rueda de prensa, el doctor Nelson Martínez, director de investigación en salud, manifestó que la meta del Ministerio de Salud Pública es evaluar a 424 conductores mayores de 18 años de edad. Los conductores están siendo abordados en cuatro puntos del país, Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santiago y La Romana. Para Telenoticias, Wilma Marte.